Este episodio de Canciones de la Semana es posible gracias a nuestro sponsor Joe Bird con su track Don't Play With Me el cual van a poder encontrar en todas las plataformas digitales voy a dejar links abajo en la descripción de este video y hablaremos más adelante de él pero mientras tanto disfruten de Canciones de la Semana Bienvenidos a Canciones de la Semana el segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y mejores canciones de la semana esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva espero que disfrutes Buenos días, buenas tardes y buenas noches hoy tenemos mucho de que hablar así que saltemos de una vez con la peor canción de la semana y recuerden, es cuestión de gustos, puede que esta canción te encante pero a mí personalmente, no me gustó la peor canción de la semana en mi opinión viene siendo Fine Day The Boss que si te gusta, lo respeto al 100% es un track decente dentro de lo que viene siendo Speed House y Hardcore fue firmado por Spinning Records y tiene cierta calidad de por medio la única razón por la cual no puedo aceptar la existencia de este track en este preciso momento es porque ya tenemos el himno de Fine Day que viene siendo Fine Day Anthem de Skrillex y Boyz Noise esta canción se había sampleado ya muchísimas veces en el pasado y siento yo que con la versión de Skrillex y Boyz Noise ya llegamos a la cúspide volverla a samplear es demasiado complicado ya hay artistas que exploraron esta canción en lo que viene siendo Hardstyle, Drum & Bass, Electro, Progressive y ahora con Skrillex y Boyz Noise es techno con este elemento garage de por medio y eso hace que esta versión de Boss simplemente se sienta súper barata además que si quitas el sampleo de Fine Day en esta versión de la canción no hay nada, es simplemente un beat porque desde melodía hasta vocal todo vino de Fine Day ahora vamos por las canciones regulares de la semana y recuerden que sean regulares no quiere decir que sean malas es probable que aquí encuentres a tu artista favorito tu canción favorita de la semana o espero yo que descubras algo que ni siquiera sabías que existía comenzando por las canciones regulares de la semana tengo dos tracks que realmente son súper promedio y tengo la misma opinión en ambos viene siendo Locked Up de Stevie Yoki, Trinix y Akon y Fall In Love de Icona Pop producida por Yaro son dos canciones que se clasifican bajo lo que viene siendo Dance Pop que no es más que Slap House orientado a radios lo cual Slap House siempre ha estado orientado a radios así que me parece súper innecesaria esa división pero son dos tracks Dance Pop que son súper promedios no hay nada interesante a nivel de vocales o beat o línea de bajo diseño de sonido son literal lo más promedio regular que existe en el mundo no lo pongo en peores canciones porque son agradables pero eso no quita que son dos canciones súper planas para los amantes del Bass House tenemos R.N.C.L. de Good Times Ahead también lanzado por Ultra si te gusta el Acid tenemos All Night Long Acid de Genesee que es Acid fusionado con Tech House y honestamente funciona, está bien me gusta la manera en la que se procesó la línea de bajo a nivel de Afro House tenemos unos cuantos tracks decentes esta semana por ejemplo está Dale de Like Mike con Eren Shalev Regained de Eren Hirsch y Anorre y Todo Bem, Todo Bomb de Vintage Culture si quieres un buen Oregon House recomendaría seriamente que escuches I Won't Stop de Armin Van Helden dentro del mundo del Future Rave y el Future Tecno está Open Your Eyes de Achilles y Matrix lanzada por Armada Captivating y luego para los amantes del Progressive House tenemos Crash Into Your Love de Jeffrey Serturius y Black Code que honestamente se siente más Black Code que cualquier otra cosa está lanzada por Revealed Recordings es bastante buena pero no siento que resalte mucho esta semana así que simplemente la pongo por acá por encima ahora sí hablemos de nuestro sponsor de la semana Joe Burt con su track Don't Play With Me Joe Burt es un alias de The Sad Paradise el cual probablemente conozcan por sus tracks influenciados por el mundo disco, pop, dance pero Joe Burt esa es otra faceta suya ya que con este alias busca crear canciones un poquito más enlazadas al mundo electrónico sin perder esa esencia pop de por medio son canciones que directamente pudieses escuchar en la radio y esta canción no es la excepción ya que se fusiona con el Future House y el Future Bounce con grandes composiciones que te recuerdan a viejos tracks al estilo Don Diablo, Mesto, más o menos como por esos tiros buena producción, buena selección de sonidos, se mantiene bastante conectado a lo que viene siendo este estilo de música que solíamos escuchar un tiempo atrás este es un track que Joe justamente compuso en medio de una ruptura la cual lo puso a dar vueltas y decidió expresar todo lo que sentía en una canción lo cual quiere decir que esta canción tiene mucho sentimiento de por medio así que si quieres escuchar Don't Play With Me la puedes encontrar en Spotify, YouTube, por todas las plataformas digitales te va a gustar en especial si eres fan de ese sonido mainstream radio, Future Bounce, Future House, Progressive Style of Track y muchísimas gracias Joe por ser sponsor de la semana y permitir que videos como estos se hagan realidad ahora vamos por las menciones honorables, canciones que considero mejores que las regulares pero que no son lo suficientemente buenas para entrar a mi lista de mejores canciones de la semana entre las menciones honorables de la semana tenemos Oracle The Prophecy que honestamente cumple muchísimo al nivel de lo que viene siendo Melodic Techno supongo yo más que nada por la conceptualización y la estructura que carga ya estoy un poco al borde del Melodic Techno en especial este que está tan orientado e inspirado en el sonido de ánima así que este de acá no se sintió como eso y por ende termina en menciones honorables luego tenemos Tremendo Acid Trance por parte de Martin Danjong se llama Freak y esta fue lanzada por Armin D de Armada se lanzó el VIP Mix para Phone de Medusa la canción original sentía yo se desperdició cierto potencial y en esta reinterpretación sí se utilizó un poco más a su favor elementos del track original pero eso no quita el hecho de que todavía se podía empujar a una dirección mucho más interesante quizás metiéndonos en el lado electro o progressive porque esto como tech house se siente algo plano al final del día y hablando de progressive y Melodic House tenemos Pilot, Feel Tonight de Citadel que cada vez que lanzo una canción me demuestran más y más el potencial que tiene o tienen siempre se me olvida si Citadel es uno o dos lo pondré en pantalla presiento que lo que nos hace falta en este momento es simplemente su evolución fuera de Stamped Records porque creo que estar lanzando tracks todo el tiempo en Stamped es lo que está limitando sónicamente su estilo si buscas un buen Melodic Dubstep esta semana recomendaría Never Give Up On You de Slander con Cinemata creo que se pronuncia lanzada por Heaven Sent yo estoy algo al borde del Melodic Dubstep lo he dicho varias veces en mi canal pero este acá a nivel de breaks se sintió refrescante y honestamente siento que salió en un buen momento así que sí, recomendada y luego tenemos Bittersweet Goodbye de Easy Cross que es el hardcore remix por parte de Tiesto este track, miren por un lado está bien es un buen Speedhouse no es para nada hardcore así que por favor Tiesto no le metas en la garganta a todos el hecho de que es un hardcore cuando no es así supongo que lo que hace que la canción no la pueda disfrutar del todo es el hecho de que se samplió Bittersweet Symphony que es una canción que a mí personalmente me encanta y la versión de Easy Cross me parece bastante mediocre y este remix por parte de Tiesto sí, se siente algo barato cuando te pones a pensarlo es algo que claramente se hizo para festivales pero sintió la necesidad de lanzarlo por plataformas y debió de quedarse en festivales, no plataformas y ahora sí, hablemos de mis canciones favoritas de la semana entre las mejores canciones de la semana tenemos el Eridium Remix para Love de Travis Scott ella es una de mis estudiantes de producción que también está en el podcast de Vitamina EDM y básicamente hizo este track en donde se fusiona el estilo de Skrillex, Flume incluso un toque de Deadmau5 es algo como súper fresco por su parte así que espero que le puedan dar una oportunidad porque esto literal suena a nivel Skrillex tú escuchas ese primer drop y te vuela la cabeza de hecho eso no es lo único por parte de Eridium porque también el anterior lunes lanzamos un remix para Adore You de Fred Again en donde hicimos un video oficial con nuestras mascotas entonces está Jaquita y está Cocoa espero que le puedan echar un ojo porque es muy distinto a su remix de Love quisimos hacer algo mucho más melódico, chill como con esta especie de house de por medio y realmente me encanta el resultado final así que chequenlo si no lo han hecho aún eso está en mi canal de YouTube luego por parte del legendario Soul Valiant otro de mis estudiantes de producción y queridísimo amigo dentro del mundo del dubstep lanzó dos tracks ok, el primero es Bazar con Mike's Revenge el segundo es Black Hole con Night Killer y Skrillex ambos están en el volumen 9 de Night de Subsidia y se ha estado recibiendo el apoyo de distintos artistas dentro de la industria del dubstep entre ellos Excision así que chequen esas dos canciones por parte de Soul Valiant si querías algo distinto por parte de Don Diablo hizo una colaboración con Tony Ann titulada Future Rain en donde se fusiona el Future Bass y el Drum and Bass con una hermosa composición clásica de por medio así que denle una oportunidad también recomendaría seriamente que escuchen Up and Down de Charms que es quizás el mejor track de Stamped Records que he escuchado en unas cuantas semanas orientado al bass house con beats profundos y un buen bass line de por medio y si quieres más Drum and Bass en tu vida escucha el 12 Planet y I Glow Remix de Night Rider de AC Slater es quizás el mejor drum and bass que he escuchado en un buen rato justamente porque me recuerda a este drum and bass del 2013-2014 sin perder la producción moderna por parte de Tomorrowland Music tenemos dos tracks de Afriac con Looney Tunes que viene siendo Lift Me Up una versión más orientada a Heartstyle y otra más orientada a Pumping House slash Speed House y claro que hay que mencionar Batters de Skrillex, Peekaboo, G-Rex y Flooran es un fantástico track dentro de lo que viene siendo el Hybrid Trap con pequeñas melodías por ahí por allá que puede que te recuerden a cierto movimiento dentro de las redes sociales de un género del cual no soy muy fan pero simplemente es una pequeña melodía que hay de por medio también tiene este gran bassline tiene este toque G-Rex súper claro de principio a fin pero con la visión artística de Skrillex y sabemos que hay más colaboraciones entre Skrillex y Peekaboo esto es posiblemente parte del próximo álbum que va a estar lanzando si quieren mi reseña completa, búsquenla en mi canal de YouTube por cierto, ¿te gusta I Hate Future Rave? subí en mi Patreon, para todos los Patreons un video en donde mostré el archivo original de la canción y detrás de escenas de cómo lo hice, cómo hice el beat cómo hice el diseño de sonido, mixing y demás así que si lo quieres checar, únete a mi Patreon quedan solo unos 7 días para que te unas con las promociones de verano a mis clases de producción así que si estás interesado en llevar tu música al siguiente nivel con clases personalizadas uno a uno por llamada en Discord este es tu momento ve y rellena el formulario que está abajo en la descripción de este video y si disfrutaste de este episodio de canciones de la semana comenta abajo tus canciones favoritas de la semana o de qué canciones debería hablar en el próximo episodio quizás me faltó un par de tracks importantes y en ese caso estoy más que dispuesto a leer tus comentarios para ver qué me faltó y qué puedo agregar en el próximo episodio además recuerden, tenemos listas de reproducción por Spotify así que si quieres más música, puedes ir por ahí dicho todo eso, nos veremos en el próximo video Goodbye